Buenos días, familia de Four Winds. De nuevo, qué gran honor es estar contigo esta semana. A donde quiera que esta presentación te encuentre, estoy tan agradecido por muchos con ustedes de Central América, de India, de muchos de los estados en Estados Unidos también, que me motivas, que envías tu amor. Qué gran alegría es escuchar de ti cada semana. Para la familia de Four Winds, yo también quiero declarar a ti que la pastora Tina y nosotros te extrañamos. Oramos diariamente por ti, por tu familia, tu ocupación, tu vocación, tu futuro, declarando salud sobre ti, fortaleza en la hora en donde estás viviendo. Qué gran hora para estar viviendo en el punto más oscuro de las estrellas es cuando pueden brillar de más. Quiero dar las gracias a Miss Erica. La semana pasada hizo un gran servicio compartiendo el servicio y compartiendo la palabra. Muchos de los regalos dentro de la familia de Four Winds que pueden compartir la palabra de Dios y enseñar y impartir. De nuevo, gracias, Miss Erica. Aún con tus anuncios de que te vas a mover a Ohio, no te dejaremos irte tan lejos sin que nuestros corazones estén agregados a tu vida. Les damos gracias por escuchar y ser parte de este ministerio. Un par de notas caseras, número uno, la próxima semana te voy a compartir algunas de las transiciones y algunos de los movimientos que pienso que Dios está compartiendo con claridez para mí y para Tina. Lo que parece que está mostrándose en cuanto a esta temporada en la que estamos tú y yo. También quiero traer a tu atención uno de los líderes fabulosos de la nueva vida, New Life, en Mumbai, India, pero también en otros estados, en las naciones, en el pastor Kam Locker. Como sabíamos, se los presentamos y vimos su vida. Le llamamos papá porque tiene un corazón para los niños. Ha sido un instrumento grande de la nueva vida, el New Life, en la iglesia, nueva vida. Y de las escuelas en donde él está liderando. Sabes que estas escuelas educan a los niños, les enseñan y los utilizan y utilizan esta sabiduría. Y ya por 25 años hemos sido un gran apoyo para estas escuelas en India y quiero que pidas por este pastor Kam Locker. Todavía se encuentra en el hospital por 51 días. Tiene un ventilador de oxígeno en sus pulmones conectado directamente y en su sistema nervioso que se ha apagado. Y es un momento muy retador para él, entonces te pido que ores por él y su familia y sus niños y todos aquellos que están siendo retados por COVID y todo lo que viene con respecto a eso. Te quiero pedir para que busques en tus corazones y vamos a enviar una ofrenda para poder ayudar con las causas médicas en las que ellos no tienen tipo de seguro médico y algunos de los costos han sido muy, muy altos. No puedo imaginar en India, entonces deja eso en tu mente el día de hoy mientras viajamos juntos. Mañana enviaré una cantidad económica hacia él y a su familia para ayudar a apoyarlos en respecto a lo que está sucediendo y los tiempos retadores de los que nos encontramos. Quiero darle gracias a Adrián, él ha viajado y ha empezado a poner mensajes. Si ustedes tienen oportunidad de bajar Spotify, esa plataforma para mensajes en audios, podcast, el cual ha sido una parte instrumental en las dinámicas de multimedia. Gracias a Adrián, a Maggie y a todas las personas que están escuchando, a Dale, a la pastora Tina, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Ahora tendremos un par de canciones de alabanza y después abriremos la palabra de Dios. Puedo expresarte cuánto te extraño y qué tan retador ha sido este tiempo porque Miss Tina, pastora Tina y yo somos personas de la gente. Los extrañamos, nunca hemos estado tanto tiempo sin reunirnos, pero de nuevo para mí personalmente no deseo arriesgar lo que ya he pasado y aquellos quienes estuvieron en un reto abrazador por el reto del COVID. Y durante este virus y todo lo que ha pasado con este tiempo y esta capacidad, espero que tú lo entiendas. Te extrañamos y nuestros corazones están para ti. Entonces vamos a adorar ahora un abrazo a ti en un gran enviaje, enviando un mensaje de amor grande hacia ti en California, Oregón, Washington, Pensilvania, Maine. Enviamos una no se ha acabado cuando tienes a Jesucristo dentro de tu vida, nunca se acaba. Qué canción tan motivadora, el poder adorarlo a él, puedes poner toda tu esperanza y tu fe en él y su palabra santa. Si puedes encontrar tu Biblia y como es nuestra costumbre, si te puedes poner de pie. Tenemos tres lecturas esta mañana y la primera es tomada desde Génesis 21.10. Y esto es probablemente una presentación de cierre que se llama Preparando Herederos. Preparando Herederos. Amado, mientras das vuelta y buscas Génesis 21, te recuerdo que eres un heredero. La Biblia dice con Jesucristo y él te está preparando para la herencia que te ha sido dada a ti. En cualquier situación que estás pasando, cualquier reto, cualquier lágrima, tribulación, es un proceso para prepararte para continuar su sabiduría espiritual en las áreas de bendición para ser distribuida en tu vida y tu familia y tu futuro. Te está preparando como un heredero en rectitud. Génesis 21, versículo 10. Lo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Por tanto, dijo a Abraham, hecha a esta sierva y a su hijo o esclava, porque el hijo, tal vez desee subrayar, sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, porque el hijo de esta sierva, Ismael, no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, solamente para recordarte, y lo desglosaremos, que Sara estaba declarando a Abraham, saca a la mujer esclava de tu vida con su hijo, Ismael, porque ellos no van a ser unos herederos, no va a haber herencia con ellos, pero solamente con Isaac, pero solamente con Isaac, ahora, Gálatas, Gálatas 4, 28, Gálatas 4, 28, todo en el lugar del Nuevo Testamento, puedes encontrar Corintios, primero y segundo, y tienes Gálatas 2, y estamos de nuevo, obteniendo este pasaje, conectándolo con Génesis 21, dime si ya lo tienes, dice, así que hermanos, hermanas, nosotros como Isaac, el hijo de Sara y Abraham, somos hijos de la promesa, somos hijos de la promesa, versículo 29, pero como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora, entonces Sara motivó a Abraham que tuviera relaciones con la mujer que era esclava, la mujer egipcia, y de ahí nació Ismael, quien había nacido como un producto de la carne, la carne puede producir áreas que no tienen la producción del Espíritu, o el nacimiento de las promesas de Dios en tu vida y en la mía, me explica si eso hace sentido, y él había nacido de la carne, y lo había perseguido, y en el Espíritu, todo lo que está diciendo aquí es que la carne de tu vida y la mía, las áreas carnales que continuamente están muriendo, van a perseguir las áreas del Espíritu, en tu vida y la mía, cuando Dios te está mostrando, o te está motivando que leas su palabra, que ores, que vengas esta mañana, y que nos reunamos, Ismael, la carne, había perseguido el Espíritu de tu vida y la mía, en las áreas carnales, que no, que estoy cansado, que quiero dormir, todas esas dinámicas que van a suceder en tu vida, pero la Biblia declara que tu espíritu va a tener, va a poder gobernar sobre esto. Isaac ganó la batalla sobre Ismael, y en el versículo 30 dice, 30 dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, Sara. Entonces, amados, no somos los hijos de la mujer esclava, pero de la mujer libre. Entonces, puedes subrayar ahí, mujer esclava, y pon ahí, agar, y ve como la otra representa, y representa la carne. Y de nuevo, en Gálatas 4, 1, Gálatas 4, 1, Dice, mientras seas un, entre tanto un heredero de un niño, es nada diferente a un esclavo, aunque es señor de todo, de la herencia, y has heredado todo, pero dentro de estos tutores o gobernadores, hasta el tiempo, sino estar bajo tutores curados, hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de la mujer, nacido de la ley, apunta ahí, que el heredero, esperando una herencia, que debe haber un, un tipo de gobernador, un tutor, que te está preparando para recibir la herencia del padre. Si entendiste esa parte, entonces a un Dios, que está dando una herencia a través de Cristo, todavía necesitamos tutores, gobernadores, y maestros para prepararnos, para recibir esta herencia, que él tiene para nosotros, y está en proceso de darnos. Entonces, de nuevo, el tema, y el título de esta presentación, es, preparando herederos, cómo transferir, una transferencia económica y espiritual, no solamente lo que Dios va a traerte, pero tú, como un heredero, oremos. Oh Dios, estoy tan agradecido, que tú has puesto aire, en mis pulmones, el día de hoy, es una bienvenida, y un regalo de ti, hacia mí, y sabes que los regalos perfectos, vienen de ti, padre de las luces, en el cual no hay variante, variante, oscuridad, en mi vida, te doy gracias, por aquellos que vienen a escuchar, la palabra santa de Dios, y yo oro, Dios, que tú traigas, la necesidad de la palabra, en la vida de las personas, las palabras de esperanza, de fortaleza, de motivación, para todos los que tienen necesidad, del día de hoy, te doy gracias, que no nos has dejado como huérfanos, que no nos has abandonado, pero tú has utilizado, la palabra vida de Dios, para poder, que estos días, conforme pasan, y aún hoy, que podamos, podamos respirar, la frescura de tu palabra, te honramos, te agradecemos, en el nombre, más alto de los nombres, Jesucristo, y digamos un amén, puedes sentarte, preparando herederos, cómo transferir, una espiritual, y financiera, herencia, a algún punto, en esta presentación, que te encuentre, te puedes sentir, que no tienes, ninguna riqueza espiritual, o una, o financiera, en el proceso, pero para poder subrayar, estos, estos problemas, cuando, los cuales están sucediendo, en ti, y en mí, para subrayar, el hecho, de que tú, primero, serás un heredero, de que todo lo que, estás pasando, en tu vida, te está preparando, para la herencia, las dificultades, y las tribulaciones, son tus tutores, te están formando, te están moldeando, para que recibas, todo lo que Cristo, tiene para ti, ahora, déjame, te pregunto, algunas cosas aquí, en términos de, tu vida, y la mía, estás transferiendo, lo que llamamos, la última semana, STDs, y FTDs, para tu familia, para un niño, para un, familiar, para un trabajador, acaso, tú, cristiano, eres un, cargador, estás transferiéndolos, para alguien, en tu familia, para alguien, en tu ámbito, de la influencia, recordamos, que los STDs, no son aspectos sexuales, no me estoy, refiriendo, a gonorrea, sífilis, o esos problemas, esos problemas, aunque sean, muy problemas, son, lo que estamos hablando, es más, complejo, más, problemático, que alguna, enfermedad sexual, espirituales, es lo que estoy, estoy hablando, de los, aspectos espirituales, que se, transfieren, y que te, impactan, e impactan, a los cristianos, alrededor del mundo, a la generación, tras generación, tras generación, estos, estas enfermedades, que se transfieren, en su comunidad, y en tu casa, y creo, el día de hoy, que van a estar, rotos, en el nombre, de Jesucristo, tal vez, tú, estés, transfiriendo, FTDs, o sea, aspectos, enfermedades, financieras, aunque estés, salvo, hables, en lenguas, pero aún así, estás, estás en esclavitud, y pobreza, en tu vida, yo recuerdo, que Tina, la pastora Tina, y yo, este, pasamos por, partes, en nuestras vidas, y sistemas, y ciclos, que puede ser, una enfermedad, financiera, transferible, que empieza, a propagarse, en los niños, en las familias, y en los sistemas, y en los ciclos, y continúa, desarrollarse, y a desarrollar, patrones, de hecho, que afectan, el, hasta los vecindarios, ciudades, estados, naciones, ¿por qué? Porque, el continente de África, es uno de los más ricos, en cuanto a recursos, en el mundo, lleno de diamantes, de oro, de plata, y muchos recursos, más, y aún así, en muchas partes, de África, tienen pobreza, les falta, comida, en Zimbabue, en Kenia, en muchos, de esos lugares, ¿por qué? Porque, una de las razones, que, porque se ha transferido, el aspecto financiero, en su enfermedad, que han infectado, a las generaciones, que pasó, en ese, en ese continente, esas enfermedades, esas enfermedades, que están sucediendo, en todo el mundo, ahorita mismo, en toda la nación, que continúan, imprimiendo, mucho dinero, y están tratando, de transferir, una enfermedad, a la próxima generación, una enfermedad, financiera, entonces, yo quiero tocar, esas áreas, el día de hoy, y creo que Dios, va a empezar, a traer una cura, para ti, para tu vida, y para la mía, y darte cuenta, que si tú eres un, una persona, que está cargando, esos problemas, y esa gran transferencia, financiera, y quiero darte, darte conocer, que ya viene, esa bendición, y quiero decirte, que quien es el heredero, quien puede ser, y puede estar recibiendo, una riqueza espiritual, y financiera, te voy a compartir esto, en respecto a la responsabilidad, y número tres, quiero tocar, y hablarte, acerca de los, STDs, y los FTDs, y como no tenerlos, en tu vida, y como no transferirlos, nunca en tu vida, y quiero, acercarme, y compartir, que es lo que son, estas enfermedades, ahora quiero compartirte, que es esta transferencia, de riquezas, quiero compartirte, que acorde a Forbes, a la revista Forbes, y la revista de economía, desde el 2010, al 2050, es la transferencia, más grande, de riquezas, que el mundo, ha conocido, y declarar, que 108 trillones, de dólares, van a ser transferidos, en beneficiarios, o herederos, dentro de ese tiempo, quien, quienes son estos, beneficiarios, y en donde, está la transferencia, yendo, y de nuevo, voy a traer esto, a ti, y a mi, en términos, de tener un heredero, para poder, soltar, lo que Dios, te ha dado, no solamente, financieramente, pero más importante, espiritualmente, Dios, quiere utilizarte, para poder, transferir, la riqueza espiritual, una herencia, que va a continuar, con alguien más, y ellos, lo van a continuar, pasando, en su área, en su vida, que tú y yo, no podemos morir, y vivir, en nosotros mismos, que Dios, te está dando, grandes recursos, espirituales, que quiere que tú, y yo, para que tengas, la intención, de buscar a alguien, para poder pasárselo, y empezarlo, entonces, quiero presentar, eso a ti, y entregar, ese amor, hacia ti, para que tú, encuentres a alguien, que Dios, va a poner, en tu vida, la Biblia dice, en Hechos, 16, que Pablo, empezó, preguntarle a Dios, que, que compartiera, con una mujer, que se llamaba, Lidia, la Biblia dice, que Dios, abrió su corazón, y Pablo, empezó, a compartir, una riqueza espiritual, en su vida, y desde esa puerta abierta, que vino a su vida, donde Pablo, compartió, la palabra de Dios, y también, se abrieron, las puertas, en esa ciudad, entonces, vemos, una gran, proporción, de Dios, que le está, pidiendo, que comparta, esta riqueza, para que abra, sus corazones, sus casas, y sus ciudades, en el gran nombre, de Jesucristo, y financieramente, quiero ponerlo, en tu mente, en términos, de lo que Dios, te ha dado, para empezar, en donde, de ir esto, así como, tu vida, progresa, entonces, cuál es, esta riqueza, transferencia, que se transfiere, en donde, empieza, un movimiento, en donde, va a haber, millones, y billones, y trillones, de dólares, transferidos, en el mundo, y de nuevo, espiritualmente, también, entonces, hacia dónde, va a ir, esta riqueza, quiénes, son los herederos, quiénes, quiénes, lo van a recibir, y qué dice Dios, que es un heredero, recto, quiero que tú entiendas, que, un heredero, claro, no más, es la parte griega, de heredero, es, cualquier persona, que hereda, y continúa, el legado, de un predecesor, el legado, de un predecesor, es, cualquier persona, claranoma, que hereda, y continúa, el legado, de un predecesor, ahora, una de las áreas, físicas, cualquiera, que te haya, Dios, entregado, nosotros, somos quienes, lo organizamos, pero, si te olvidas, de traer, un heredero, hacia dónde, a ser dirigido, espiritualmente, debe encargar, la visión, del fundador, muy bien, tengo cuatro hijas, y cuando yo, fallezca, y, Mistina, también, fallezca, si ellos, no quieren, abrazar, la visión, y el legado, del fundador, de cómo, esto ha sido, desarrollado, y como, se ha cumplido, entonces, buscaremos, a un heredero, en donde, alguien, que tenga el deseo, de construir, en eso, que Dios, nos ha dado, entonces, no es solo, un heredero, no es solamente, un hijo, o una hija, un heredero, es alguien, que tenga el deseo, de abrazar, la visión, del fundador, y construir, en ella, quiero decirte, que una de las familias, más ricas, continúan, las generaciones, y el legado, y construyendo, influencia financiera, son, las familias judías, esos, esos legados, continúan, construyendo, riquezas, e influencia, de generación, a generación, es primariamente, son las familias judías, porque, no son, muchos, salvos, pueden decir, que Zuckerberg, te puedo dar, una lista, de las familias judías, pero, ves como, ellos, abrazan, la visión, que se les ha dado, y continúan, construyendo, en esa visión, entonces, ahora, quiero decirte, que un heredero, es cualquiera, que es una persona, que hereda, y continúa, el legado, de un predecesor, y observa, un heredero, es un familiar, que está relacionado, con la persona, que falleció, a través de la sangre, la cual, se convierte, en un recipiente, de, el elemento, el cual, que ha sido, que ha fallecido, entonces, es un familiar, que es relacionado, por la sangre, el cual, se convierte, en un recipiente, potencial, a través, de la muerte, del fallecimiento, y de todo, lo que, esa persona, tenía, entonces, un heredero, financiero, abre, abre, las cosas, financieras, espirituales, entonces, si aceptas, que Jesucristo, es tu padre, entonces, tú eres, un heredero, a través, de la muerte, de Jesucristo, es su sangre, eres un heredero, con un, con el título, de un recipiente, el cual, Jesucristo, compró, para ti, en la cruz, entonces, ahora, espiritualmente, un heredero, no solamente, mi hija, un heredero, pertenece, a cualquiera, en la familia, de Dios, y a través, de la muerte, de Jesucristo, y de su sangre, ahora, están en la familia, de Dios, espiritualmente, y ahora, ellos, son unos recipientes, potenciales, de esta herencia, de él, y para alguien, dentro de la familia, de Dios, lo que quiero, que sepas, es, que el aspecto, financiero, y espiritual, cualquier nivel, que sea, que Dios, te ha dado, del cual, tú eres responsable, si el hijo, o, los niños, no le permiten, que los gobernadores, o los tutores, los instruyen propiamente, tú, cristiano, no debes dar esa herencia, a ese individuo, o, hacia ellos, porque tú eres el responsable, de lo que Dios, te ha dado, hay un heredero, dentro del cuerpo de Dios, que él te mostrará, que serás el candidato, para ti, para que se lo entregues, algunos de mis hijos, no están aquí, entonces, de nuevo, estoy, yendo en el proceso, de que si son, de que si no son buenos candidatos, y no entregan, de su vida, no van a recibir, una herencia, porque, por la, el área natural, y la sangre, de Jesucristo, entonces, vamos fuera de eso, y observamos, tienes una obligación, de la sangre natural, que hay un, una, una parte espiritual, que tal si yo le doy, todo esto, a un ministerio, los impactaría, algunos, o alguien más, en el cuerpo de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, es lo que quiero que, que observes, mientras, mientras viajamos juntos, preparando un heredero, para mover, la mentalidad, fuera de la familia natural, hacia la familia de Dios, muy bien, la Biblia dice, en Romanos 14, 29, no hay, griego, o judío, o esclavo, porque somos, uno en Cristo, eres la semilla de Abraham, herederos, acorde a la promesa, Romanos 8, 16, la Biblia dice, que el Espíritu de Dios, testifica, dentro de tu espíritu, humano, que tú, eres su hijo, no es, que tú vas a la iglesia, debes de ir, o al menos, debes de estar aquí, en esa capacidad, no es, porque tú, llenaste una membresía, una tarjeta de membresía, para ti, para tu padre, tu abuelo, en esa denominación, y eso es lo que tú eres, eso no trae un testimonio, o testifica, que tú eres un hijo de Dios, es el testimonio, y el testificar, la palabra de Dios, que es espíritu, Juan 4, 34, que tú eres un espíritu, que tú eres un hijo de Dios, ningún hombre puede decir, que tú has nacido de nuevo, pero podemos atravesar, esos aspectos, de lo que significa, pero Dios mismo, y la verificación, de su espíritu, a tu espíritu, en este libro, trae esa clarificación, y se mueve, para decir, que tú eres un heredero, en Dios, y un coheredero, con Jesucristo, que esto es, que significa, todo esto, que Dios, te está preparando, primariamente, que eres un heredero, y que Jesucristo, tiene una herencia, para ti, cada dificultad, cada tribulación, cada lágrima, tiene dentro, de ese maquillaje, el formar, y el conformar, y transformar, tu vida, para prepararte, para cosas, más grandes, como los ojos, no han visto, que los oídos, no han escuchado, ni aquellos, que han entrado, y conocido, las grandes cosas, que Dios, tiene guardadas, para ti, entonces, motívate, que lo que está sucediendo, en tu vida, no es para nada, pero no permitas, que las dificultades, y las tribulaciones, y los problemas, no tengan su trabajo, como un sello, dorado, para cada uno, de ellos, así, mientras continuamos, aquí, se han dado, una herencia, de nuevo, atravesamos, las dinámicas, de lo que eso significa, no lo voy a repetir, no lo voy a repetir, pero a través, de Cristo, y su muerte, ha sido un recipiente, a través, de 30 áreas, de lo que esa herencia, te ha dado, te había mencionado, una persona, que era, un vagabundo, en Nueva York, que pasaba, con su carrito, de compras, cada día, en Wall Street, en Nueva York, unas personas, le daban un dólar, dos dólares, y a través, de los años, todos conocían, esa persona, que tenía, un saco de colores, y un carrito, de compras, en la calle, cuando tenía frío, se acercaba, a la, a la avenida, de Nueva York, una de las avenidas, principales, y esa persona, ya no estaba, en las esquinas, de nuevo, no lo encontraron, se perdió, y lo pusieron, en las noticias, y preguntaron, en dónde está ese hombre, y uno de los editores, lo puso como tarea, y preguntó, quién era ese hombre, y se dieron cuenta, que ese hombre, vagabundo, su padre, le había dejado, una herencia, de 17 millones, de dólares, y el hombre, ni siquiera sabía, el hombre, ni siquiera sabía, y ahí estaba, un vagabundo, orando, por, por las migajas, sin saber, que tenía, una gran herencia, muy bien, mientras Dios, me da la oportunidad, de ir a varias naciones, tenemos cristianos, hoy, en esos aspectos similares, que les falta, esa educación cristiana, de lo que es herencia, y esas anécdotas, trabajan, que pueden ser espirituales, ricos espiritualmente, pero, pero en cuanto a lo económico, solamente tienen las migajas, no se han dado cuenta, que se les han dado, el, el poder, de la sanidad, y no se han dado cuenta, que se le han dado, autoridad, para poder, expulsar demonios, en su casa, en sus familias, en sus vidas, de nuevo tenemos cristianos, sin que no entienden, que su herencia, es completa, entonces, mientras, como te mencionamos, te comentamos eso, la semana pasada, 17, 15, o algo así, les mandamos un correo, o un mensaje, entonces, atravesemos, y encontremos, que tú y yo, somos cargadores, de estas enfermedades espirituales, y financieras, que significa, STD, es un, una, enfermedad, que se transfiere, espiritualmente, y aquel cristiano, que está cargando, un STD, es más letal, que un sífilis, que una gonorrea, estas enfermedades, transferidas espiritualmente, no importa, tu edad, o tu nacionalidad, estas son, infecciones espirituales, que se transfieren, y que se mueven, a los trabajadores, vecindarios, etc, y afectan, vecindarios, ciudades, estados, y aún, las naciones, mientras, tú te mueves, a muchas porciones, de la ciudad, te darás cuenta, que hay un cambio, si te das, si eres, un poco, sensitivo, si eres un poco, observador, te das cuenta, que es lo que está sucediendo, hay una enfermedad, espiritual, o una, una, enfermedad, financiera, que está sucediendo, entonces, ¿qué es un STD? ¿Estoy transfiriéndolos, o los estoy cargando, esas enfermedades, en mi vida, hacia otras personas? Comparemos algunos más, si tú y yo, hemos perdido, nuestra, en la vida, entonces, ahora somos cargadores, de, de enfermedades espirituales, si yo, como un cristiano, he sido llamado, a ser la sal, de la tierra, la luz, al, arriba de un, de un, cerro, en el ambiente, en donde yo vivo, Jesús dice, va a ser, una prueba, ahora, piénsalo, colectivamente, alguna vez, has perdido, la sal, en tu vida cristiana, hay suficiente, Cristo trabajando en ti, Espíritu de Cristo trabajando en ti, que donde quiera que tú vayas, vas a cambiar el sabor, el clima, y la atmósfera, de donde tú te mueves, entonces, podemos mover, la maldad que tú y yo, podemos ver en nuestro mundo, podemos ver, lo que está sucediendo, y podemos culpar a los políticos, es por esto, es por esto, es por el otro, son los demócratas, porque ahora, mira, esto es un mugrero, y ve lo que está sucediendo, solo puedes culpar a los independientes, a los republicanos, podemos ver el mal de la sociedad, en las naciones, y podemos apuntar, y les llamaremos pecadores, mira lo que están haciendo, mira lo que está sucediendo, pero, amado, tu Biblia declara, que no es el, la maldad, que tú y yo vemos, dentro de nuestras sociedades, de nuestra nación, o naciones, no es para poner la culpa, en los políticos, no es lo que tu Biblia declara, no dice que es, porque los políticos, esto es porque, por eso que la oscuridad, te rodea, los retos, esto es porque está sucediendo, dice por los pecadores, él dice, que es porque los cristianos, han perdido su sal, han perdido la luz, que debería ser compartida, en ese vecindario, en esa familia, en esa ciudad, en esa compañía, en esa oficina, en donde quiera que Dios, lleve su gente, Dios declara, que es, en el hecho, de la STD, cristianos, que han perdido su vida, y su sal, y el sabor es, y que no ha, cambiado, dentro de las vidas, ahora que, declara la Biblia, que el juicio, que el juicio, empieza, en la Casa Blanca, no, no dice eso, en donde dice, que el juicio empieza, la Biblia dice, primera de Pedro, 4, 17, el juicio empieza, en la Casa de Dios, en la Casa de Dios, porque, porque no dice, que la justicia, va a empezar, en la Casa Blanca, en donde va a empezar, con los pecadores, no dice, eso, él dice, que una, una enfermedad espiritual, si tú y yo, perdemos nuestra sal, nuestra capacidad, de cambiar, el sabor, de la vida, de la gente, que encontramos, entonces, estamos transmitiendo, enfermedades espirituales, dentro de ellos, de personas, de niños, en cada área, de la vida, que vivimos, entonces, quiero hacer la pregunta, para ti, para mí, has perdido, tu sal, tu capacidad, de la palabra de Dios, en ti, de tu espíritu, para cambiar, o para causar cambio, en tu vida, lo que encontramos, entonces, si tú, y yo, de nuevo, perdemos nuestra sal, estamos transferiendo, enfermedades espirituales, y de nuevo, está causando, la enfermedad, dentro de lo que nosotros, vemos hoy, acaso, arruiné, el desayuno, el día de hoy, cuál es otro, otra enfermedad espiritual, estamos aquí, de nuevo, otro, otra enfermedad, transferida espiritual, es que nosotros, la iglesia, nos tenemos que mover, y alejarnos, de la calle, sésame, la calle, sésame, es, donde los, niños viven, en donde, sus, la calle sus, fue donde, hubo un avivamiento, en los ángeles, California, la calle, donde hubo un avivamiento, en donde, se transferió, la parte espiritual, el cristiano, debe continuar, ser, y siendo, un poco más, acerca del mundo, que espiritual, aquí, es donde, están las prioridades, han cambiado, que el cristiano, ha sido, más carnal, que espiritual, más, terrenal, que celestial, entonces, no han sido, transferidos, en las vidas, de los hijos, de las familias, padres, esposos, esposas, y naciones, necesitamos romper, eso en nuestras propias vidas, algunas de las áreas, que suceden, en las vidas cristianas, vamos, vamos a los mismos, clubes, vamos a los mismos, bares, y tomamos, las mismas, bebidas, vamos a los mismos, clubes, y adoramos, a los mismos, ídolos, del deporte, y nos, nos reímos, de las mismas, bromas, y estamos cargando, enfermedades espirituales, y las estamos, transfiriendo, no vamos, a la iglesia, si hay un juego de fútbol, en ese domingo, especialmente, si es un juego casero, se le llama, idolatría, los deportes, se ha, se ha convertido, en un ídolo, en esas naciones, entonces, si hay un juego de fútbol, y el, y el grupo casero, está jugando, aquí está lo que pasa, el cristiano, se olvida de la iglesia, no va a la iglesia, no va a la casa de Dios, entonces, se van a levantar temprano, estamos hablando de, la calle, Sésame, en lugar de la calle, Zuz, nos levantamos temprano, y empezamos a, a estar ahí afuera, de ese, donde se realiza el juego, y nos preparamos, llenamos la, llenamos la, llenamos la, llenamos la, con cervezas, con cocteles, hamburguesas, tenemos, convivencia, y estamos listos, para el gran juego, y, y entonces, este, es, es el promedio, es el cristiano promedio, se levantan los domingos, se preparan, van al estadio, y toman todo, y lo preparan, y empiezan a, arreglar todo, desde las siete de la mañana, hasta las tres de la tarde, y todo el día se termina, entonces, muy bien, ese mismo cristiano, las enfermedades espirituales, confesando, como cristianos, el juego se termina, y el próximo domingo, es iglesia, entonces, si ese individuo, viene, llega tarde, se trae todo, todo despeinado, y en términos de preparación, se me olvidó la Biblia, y entonces, empiezan a, asustarse, y tienen en sus cabezas, esta persona, va a ser que leamos la Biblia, y ahora, ¿qué hago? y entonces, empiezan a dormir, no pueden cantar, no pueden aplaudir, no pueden gritar, no pueden, alabar, y eso, hace temblar, a las naciones, y ahora, muchas de las naciones, cristianas, necesitamos, necesitamos, mover el sueño, ¿qué es lo que te quiero decir, a ti y a mí? Es que necesitamos, estar conscientes, de que somos niños, y sin entender, las prioridades, de que tenemos que, vamos a pasar esto, a nuestros hijos, a las familias, y te preguntas, por qué, el sabor se va, y por qué, las sociedades, y las naciones, no es por los políticos, no es por las pólizas, es porque, la comunidad, cristiana, ha perdido, su sal, y su luz, y no va a irse, a los demócratas, a los republicanos, es a la casa, de Dios, ahora, él te ama, a ti y a mí, pero nos está llamando, más, alto, y creo que Dios, va a traer, una vida más, una vez más, un avivamiento, pero está en el proceso, de preparar, la tierra, para el corazón, de los hombres, y para tu vida, entonces, con todo eso, hemos mencionado, la semana pasada, hemos mencionado, la necesidad, de vivir, sacrificadamente, y te daré, alguna otra, enfermedad espiritual, pero, hay muchas más, y no creo que sea, muy motivante, pero quiero prepararte, a ti y a mí, cuál es otro, aspecto espiritual, te daré, otro más, esa, fue larga, o no, no te he dado, ningún jugo, de la felicidad, pero es la palabra, de Dios, es la hora, la alarma, de la hora, dice, muy bien, solamente, te quedan, dos horas, restantes, entonces, aquí, hay una enfermedad, nacional, que has, estado inseminando, millones, y millones, se llama, la muerte del inocente, proverbios, 16, al 19, Dios, odia, la muerte del inocente, amado, algunos días atrás, tuvimos, la marcha de la vida, la marcha de la vida, ha estado pasando, desde, hace mucho tiempo, en términos de eso, en donde, permitían, permitían, que las, que los abortos, tomaran lugar, ahora, de nuevo, la transferencia espiritual, de esto, mientras te lo menciono, es la muerte, del inocente, el aborto, y las áreas, que hemos visto, que están pasando, dentro de nuestra, nación, y nuestras naciones, a un punto, 1.8, millones de personas, mueren, de COVID-19, en, en 2020, 1.9, millones, 4.7, de bebés, han sido abortados, solamente, el año pasado, 4.7, millones, de bebés, han sido abortados, en 2020, ahora, esto es muy personal, para mí, mientras lo menciono, algunas veces, en el pasado, que, Nistina, casi fue, era abortada, y durante, esa declaración, de su abuela, llamaron, que había, un, una palabra, sabia, en su vida, un llamado, este día, el aborto, es muy personal, para mí, entonces, uno de los STDs, una de las enfermedades, espirituales, que sucede, en este país, que, ahora, hemos, que Dios rompa, porque la nación, de América, es un, es la cabeza, es una, es una nación, que influencia, una vez, que, esta nación, realinee, las prioridades, con Dios, en este mundo, veremos, que la muerte, de los inocentes, es eliminada, ahora, el 23%, de estos embarazos, han sido, abortos, aquellos, están documentados, y también, declaramos aquí, que en Estados Unidos, que más de un millón, de abortos, anualmente, en nuestro país, el recurso, y, la investigación, muestra, que ese, niño, y esa mujer, empiezan, a desarrollar, después, de siete días, de concepción, y para el tiempo, que, que se da a luz, ya ha, sonado su corazón, un millón de veces, y va aquí, a bloquear, y enviarse, una póliza, una póliza, de que el presidente, ya no va, a traer fondos, en México, en América Central, va a reenviar, esa póliza, y la va a enviar, para poder, apoyar, no solamente aquí, pero muchos, de los, de los lugares, que apoyan, el aborto, de las clínicas, más allá, de lo que se ha, apoyado anteriormente, en esta nación, y darán millones, de dólares, de nuevo, para esta póliza, para México, para Centroamérica, para dar acceso, a los abortos, y otras naciones, quitarle, ese, ese dinero, a las personas, que pagan las taxas, que vean, esto es lo que yo odio, la muerte del inocente, Tim Tebow, dio un testimonio, en la marcha de la vida, en donde, él mismo, era abortado, iba a ser abortado, por su madre, y su padre, que fueron, misionarios, misioneros, y ella, estaba embarazada, con Tebow, y el doctor, dijo, a través de la, por la situación, de tu cuerpo, tú, y tu bebé, van a morir, pero mientras, lo presentaron a Dios, creyeron en él, y, atravesaron, y, fueron, acerca de ese, de dar ese embarazo, de realizar ese embarazo, dentro de la vida, de las personas, también, con valores cristianos, entonces, yo, pido tus oraciones, para este país, para las naciones, y de nuevo, creyendo que Dios, va a romper eso, ahora, me voy a mover, hacia los, las enfermedades, financieras, que pueden ser transferidas, y, tocaré algunos, puntos aquí, para darte a ti, y a mí, un entendimiento, de lo que se está, transmitiendo, en la vida, de las familias, y de nuevo, comunidades, y generaciones, un FTD, que es un aspecto, financiero, que puede ser, transferido, una, de estas es, no ser, amigos, con, mamen, que significa, mamen, dinero, ve al libro, de Lucas, 16, 8, al 13, Jesús, nos instruye, que hagamos, amigos, que no hagamos, amigos, con, los aspectos, que no tienen, rectitud, entonces, esta es una enfermedad, que él nos instruye, que hagamos, amigos, con, el dinero, en el mundo, te voy a decir, Jesús, en Lucas, 16, versículo, 8, y Dios, muestra, porque él, ha dado, sabiamente, en esa generación, que la generación, es más sabia, que los hijos, de la luz, vean, como, aquí muestran, haz, para ti mismo, amigos, de, el dinero, que cuando tú, te equivocas, ellos, pueden recibirte, en una habitación, tu traducción, puede decir, yo te digo, utiliza, la riqueza, del mundo, para poder traerte amigos, así que cuando se vayan, tú serás, bienvenido, en los, ramos, o en las áreas eternas, en esta parte griega, en el lenguaje, menciona, una traducción más, yo te digo, haz amigos, para ti mismo, a través de la riqueza, que no es recta, para que tú puedas, recibir, un lugar eterno, ve aquí, utiliza la riqueza, del mundo, para que hagas amigos, que es lo que está tratando, decir aquí, muy bien, ve aquí, Reina Valera, está hablando, también, de estas dinámicas, en tu vida, y la mía, estoy hablando, de enfermedades, que están siendo, transferidas, de tu vida, a otra vida, afectando comunidades, vecindarios, y familias, muy bien, ¿por qué ves, algunas familias, y algunos dinámicos, continuando, en ayuda de gobierno, de generación, por generación, ¿por qué está sucediendo? ¿por qué está sucediendo? ¿por qué este patrón, continúa sucediendo, cuando tú, eres un hijo de Dios? Una de las razones, es porque no hemos aprendido, cómo ser amigos, con el dinero, y ve aquí, haz para ti mismo, amigos, de la, de la, de la, de la falta de rectitud, porque cuando tú mueres, ellos, te van a recibir, en una habitación, por siempre, haciendo un amigo, de la, del dinero, que no es recto, del mundo, y entender, la amistad, de la que está hablando, dice que cuando tú mueres, va a abrir, una habitación, eterna, dice Jesús, yo me voy a ir, y voy a tener una nación, con muchas, muchos alcobas, muchos cuartos, entender, que la amistad, con el mamán, te va a dar, un tipo, o el dinero, te va a dar, un tipo de habitación, amistades, ve aquí, cómo puedes hacer amigos, aquel que es fiel, en el cual, es poco, el dinero, en este mundo, lo llama, dinero, lo mínimo, aquel, que es fiel, con lo poco, el dinero, del mundo, también, es fiel, en lo mucho, y aquel, que no, se le confía, en la riqueza, del mundo, no va a ser, confiado, en lo mucho, si no, ha sido fiel, en cuanto, al mundo, sin rectitud, quien va, a tener, confianza, en ti, con las riquezas, eternas, las riquezas, eternas, son cosas, que el mundo, no puede comprar, las riquezas, verdaderas, son aspectos, espirituales, palabras, de sabiduría, palabras, que se mueven, en tu vida, cosas, que no puede comprar, el dinero, entonces, si no eres, fiel, en lo pequeño, como puedes, manejar dinero, si no eres, fiel, en lo más poco, entonces, quien te va, a confiar, con las, riquezas, verdaderas, de su reino, áreas, que el mundo, no puede comprar, si yo te puedo, si yo te puedo, preguntar, te quieres mover, en una fe más grande, quieres tener fe, para poder, levantar a los muertos, y yo te pregunto, quieres tener palabras, de sabiduría, y situaciones, y nombres, y dice, si, si yo quiero, entonces, muy bien, estás cargando, una enfermedad espiritual, estás haciendo amigos, con el dinero, debes ser, fiel, en lo que, él está, ella está llamando, lo más pequeño, para que, te pueda confiar, con las riquezas, más grandes, entonces, vamos a construir, en esto, si no has sido, fiel, en aquello, que es, un viñedo, de otro hombre, cómo te va a dar, aquello, que te pertenece, a ti, me gustaría, mostrarte, algunos de los correos, si no estoy diciendo, o estoy culpando, a alguien más, y vendrán, de ciertas personas, y quieren, cierta ayuda, y ciertas áreas, y de nuevo, ellos no están agregando, a este ministerio, o este viñedo, en lo más mínimo, no están dando, a este ministerio, o este viñedo, en lo más mínimo, pero de nuevo, quieren tener ayuda, para poder desarrollar, su viñedo, y aquí está el principio, si no has sido, fiel, en este principio, en este, en el viñedo, de otra persona, entonces, ¿quién te va a dar, lo que es tuyo? Si no puedes servir, a dos maestros, vas a odiar a uno, y vas a amar al otro, vas a odiar a uno, y vas a, no vas a poder servir, a dos, el dinero, y a Dios, Mistina, y yo, estamos un poco, bueno, no dependemos, en lo que tú das, para nuestras vidas, y los aspectos, de cómo vivir, y eso es, una arma peligrosa, en las manos de Dios, porque es una arma peligrosa, porque no estoy, en el temor de los hombres, si tú no, regalas, o si tú no das dinero, y decides no darlo, no, eso es, está en Dios, bueno, porque tenemos un par de, de negocios, que, que generan dinero, entradas pasivas, entonces, somos unos, unos vaqueros, que, que puede ser algo efectivo, en el, en cuanto, al, reino, el reino de los, de las tinieblas, entonces, yo no me preocupo, si pierdo a alguien, o no pierdo a alguien, lo que tenemos que hacer, en este segmento, de la presentación, en esta presentación, que en las, en las enfermedades espirituales, es que hay cristianos, que no han sido amigos, con el dinero, para poder tener, un gran poder, y recompensa, que viene a tu vida, pero debes de ser, fiel en lo mínimo, que es el dinero, para que Dios, te pueda confiar, en grandes áreas, y si no inviertes, en el viñedo, de, de cierto hombre, de cierto ministerio, como Dios, va a bendecirte, entonces, comprendíamos, años atrás, cuando estábamos, cambiándonos, a Fort Wentz, a esta iglesia, la pastora Tina, y yo, quisiera que vieras, algunos de los correos, te los voy a leer, oh, yo no voy a dar, más dinero, a Fort Wentz, porque ya te vas, oh, wow, a quien estabas, dando esto, anteriormente, no me lo estabas, dando a mí, tú debes, de estarlo dando, a Dios, sabes, que el mismo Dios, que nos movió, de Seattle, aquí, es el mismo Dios, 13 años después, que nos está, transfiriendo, a otro lugar, a algún lugar, puedes orar, por esto, ahora, tú, lo que tú das, debe ser, hacia Dios, y debes entender, que ser amigo, con el dinero, te da una posición, en tu corazón, para que tú, continúes, dando a Dios, y a su, obra, yo continúo, dando, aun cuando, estemos cerrados, el ministerio, estará, estará en operación, como quiera, le daré a Dios, y daré a este ministerio, porque, él, no lo ha confiado, esto, no me afecta, hoy, en este individuo, que está diciendo, yo no voy a dar dinero, por buen, muy bien, no me lo estás dando, a mí, debes, deberías de estarlo, dando a Dios, no puedo pensar, a otro lugar, a otro mejor lugar, donde tú, lo puedas dar, quisieras dar, un amén ahí, ahora, tenemos individuos, que de nuevo, tienen problemas, o no, han estado satisfechos, con, el aspecto financiero, en donde están, entonces, ahora estoy diciendo, Dios, como, el negocio, no está, no está teniendo frutos, porque está sucediendo, me regreso, y te hago una pregunta, te has, hecho amigo, del dinero, porque, podrás tener, una, habitación, eterna, para tu vida, si no, has llegado, a un lugar, en donde, tú ves, este principio, de dar, a Dios, primero, entonces, tú, de nuevo, no has sido, fiel, en lo más pequeño, y no te puede, dar las riquezas, más profundas, o verdaderas, es como una ilustración, tengo alguien más allá, oh, yo sé lo que estoy haciendo, muy bien, entonces, doy aquí, y allá, ahora, no estoy tratando, de obtener tu dinero, yo quiero dar dinero, al pastor, tengo un par de familias, que todavía no tienen trabajo, quisiera darle, algo a estas familias, que no tienen trabajo, pero no puedo cargarlo, yo solo mismo, quiero que tú entiendas, lo que Dios, está tratando de hacer en ti, no podías creer, cuántos se han ido, cuántos se han alejado, oh, ya no voy a dar, porque cuando dicen, voy a cerrar el negocio, y todavía tenemos, la multimedia, y servicios, porque por COVID, yo no voy a ir a ese lugar, porque hasta que limpian ese lugar, yo me voy a ir, tú te estás perdiendo, la fundación, de lo que Dios, quiere hacer en tu vida, y es, un aspecto financiero, una enfermedad financiera, es como en esta ilustración, de estos universitarios, en Florida, estaban, estaban caminando, sobre un viñedo, y vieron, bueno, estaban, estaban manejando, sobre un, un plantío de naranjas, también, y vieron, y las trajeron en su cuarto, en su carro, entonces, estaban riendo, mira estas naranjas, pero no podían comérselas, porque no estaban, listas, y empezaron, a aventar las naranjas, y entonces, vean, quien estaba al final, de ese, donde estaba el fruto, de las naranjas, el dueño, se encontró con ellos, y les dijo, muy bien, yo entiendo, yo fui un niño, anteriormente, que tal les gustan, esas naranjas, dicen, bueno, están un poco verdes, si, muy bien, ya has tratado, comértelas, no, yo no podía, ni siquiera, morderlos, si, porque todavía, no, todavía no están listas, no están maduras, y se continúa, un poco más allá, yo tengo, un stand, donde estoy, regalando, naranjas, buenas, pero tú, elegiste, tomarte, o, circunstancias, decidir el proceso, y no, obtuviste todas, todo lo que pudiste haber tenido, muchos cristianos son ahí, son muy bien así, estás trabajando bien, sí, pero probablemente, tienes algunas naranjas verdes, y si tú, solamente vas al proceso, y trabajas el libro, el libro va a trabajar, en ti, y recoges esas naranjas, listas para hacer comidas, pero yo voy a gritarlo, si tú tienes fe, y trabajas este libro, y lo empiezas a vivir, lo mejor que puedas, Dios va, a poner agua en tu vida, no, tú me vas a preguntar, yo te voy a decir, le estás dando a Dios, les estás dando, a lo que le pertenece a él, conforme a esta Biblia, ahora tengo que checar, wow, ahora veo todo el humo aquí, se está quemando, este en este, en este servicio, ahora, por qué, no le doy, por qué no cambio el canal, me pongo a ver, Plaza Sésamo, otro canal en la televisión, muy bien, tengo un recibo, tengo un recibo, una de mis hijas, y fuimos a su lugar favorito, el sabor de Texas, entonces, nos movimos, y llevamos a algunas familias, algunos miembros de la familia, entonces, ordenamos el platillo más costoso, estoy, estoy bromeando, muy bien, entonces, ordenamos este tipo de, de carnes, el mejor corte de la carne, y quería decirte que la comida, estaba excelente, el bistec estaba excelente, de la carne, y al final, cuando nos dieron la factura, el recibo, en donde mencionaban, cuánto nos iban a cargar, nos iban a cobrar por el, por el 15%, 18%, en cuanto a la propina, entonces, a mí no me importaba, pagar el 22%, lo cual era, para mí, era una cantidad grande, ¿por qué? porque la comida, estaba excelente, ahora te lo voy a traer, a ti en el aspecto natural, ¿qué tal, ¿qué tal ha estado la carne aquí? ¿cuánto es lo que estás pagando, en el aspecto natural? ¿estás en un McDonald's? ¿estás obteniendo hamburguesas, que ya han sido procesadas, o estás en un, lugar excelente, donde puedes comer carne? de nuevo, debería de serle así, debería de, obtener un porcentaje, automáticamente, para que tú y yo, comprendamos esto, como lo hacen los mormones, ahora espero, que no te molestes, pero quiero que, quiero liberarte, de los aspectos financieros, de las enfermedades financieras, ahora déjame te pregunto, entonces había siete, siete partes, siete festines, Levíticos, la fiesta de la Pascua, la fiesta, de el pan, sin levadura, Levíticos 23, Jesucristo, es el cordero, que toma los pecados, del mundo, eso significa, que el, el israelita, fue, mandado, por Dios, para ir, al campo, y traer, el 10, el 10%, del fruto, y traerlo al templo, y presentárselo a Dios, el 10% significa, era un reconocimiento, de que Dios, Dios, Dios es el dueño, del 100%, entonces, si tú sigues, la fiesta, la fiesta de la Pascua, en donde el cordero, estás de acuerdo, que debes de quitar, el, el pan con levadura, en tu casa, ahora, la fiesta, de los primeros frutos, le vas a dar a Dios, lo que le pertenece a él, entonces, esto ha sido, una ordenación, de Dios, no solamente, el 10%, pero de nuevo, estoy tratando, de romper, esa enfermedad, financiera, en donde cristianos, continúan, manteniéndose, en lugar de ir ese camino, continuar profundizando con Dios, y darte cuenta, que al final, están ahí, esas naranjas dulces, para ti, pero no puedes, tener, al dinero, para que te sirva, en qué tipo, de posición, nos encontramos, ahora, muy bien, no somos sumamente, ricos, pero hay, algún ingreso pasivo, en donde, donde Dios, nos puede ir, donde quiera llevarnos, podemos ir, y quiero darte, entender, que esta premisa, para que puedas romper, ese patrón, porque, para Dios, llevarte a ese lugar, donde quiere llevarte, y darte cuenta, de la importancia, de darle a Dios, lo que le pertenece, y no vivir en temor, de, de la pobreza, eso tiene que ser roto, en el nombre de Jesús, déjame darte uno más, estoy, estoy terminándome el tiempo, el día de hoy, pero bueno, déjame te voy a dar este, para no, extenderme demasiado, pero mira, escucha este, este es probablemente, lo más común, en cuanto a la enfermedad financiera, que puede transferirse, lo leímos en, te mostraré, es tener, tratar de tener, éxito financiero, por, mediante la carne, más allá del espíritu, más allá de la obediencia, de la palabra de Dios, tratar, de tener éxito financiero, a través de la carne, más allá, que de la obediencia, de Dios, y su espíritu, muy bien, en Gálatas 4, en Gálatas 4, ¿qué dice esta escritura? Quítate, la mujer esclava, Agar, mueve, a la mujer, esclava, la mujer de la carne, porque la mujer esclava, y su hijo, Ismael, nunca van a compartir, la herencia, con la mujer, libre, y su hijo, ¿qué significa? Has leído que, Ismael, fue un producto, de la carne, no un producto, del espíritu, de Dios mismo, entonces, ahora, muchos cristianos, que tienen, enfermedades financieras, ahora, le, le echamos, muchos, muchas ganas, nos comprometemos, para tener, un éxito financiero, influencia, nuestras vidas, más allá, de confiar, las promesas, que viene, de Isaac, del gran Isaac, Jesucristo, de nuevo, aquí dice, tú y yo, no vamos a tener, una herencia, que viene del hijo, Ismael, los, las obras, de la carne, no van a llevar, su herencia, las obras, de la carne, no van a llevar, la herencia, que Dios, ha comprado, para ti, para mí, tú puedes, trabajarlo, puedes pensarlo, tú puedes, tratarlo, pero ve, los cristianos, dicen, la mujer, los hombres, del mundo, son más sabios, que las personas, de la luz, ahora, estamos tratando, de utilizar, las herramientas, para poder, tener, acceso a Dios, ahora, tienes que sacar, la mujer, de la carne, y su hijo, porque ellos, no van a producir, herencia, eso solamente, va a venir, a través del hijo, de las promesas, Isaac mismo, con la obediencia, de la palabra de Dios, y vivirlo en fe, entonces, tenemos cristianos, que corren, tratar de hacer esto, y lo otro, y viviendo en problemas, en dificultades, ahora, mira hermano, has, has hecho amigos, con, con el dinero, has empezado, a darle a Dios, sin importar, las nubes, los vientos, es algo, que así, se ha sido puesto, en tu corazón, y lo pones, en tus hijos, entonces, cuando tenemos, la iglesia, de los niños, lo ponemos, de, de que, ellos, aprendan, a darle a Dios, para no visitarlo, de nuevo, a la edad, de los 50, cuando están tratando, de aprenderlo, entonces, se lo decimos, a Abraham, a Sara, elimina, a la mujer esclava, y a su hijo, porque ellos, no van a ser, herederos, con Isaac, vean, de nuevo, que esto es, una, una enfermedad, real, que es transmitible, que empieza, en las familias, en las ciudades, en los vecindarios, y en las naciones, y oraremos, para poder romperlos, en el nuevo de Jesucristo, ahora, yo cierro con esto, nuestro país, y muchas naciones, están en la, en la, imprimiendo dinero, y están pensando, acerca de, dos trillones, de dólares, para poder imprimir, acerca de la, la federación, la tesorería, una velocidad, increíble, y estamos, profundizando, demasiado, en esto, pero para que tú, estés preparado, tenemos una sección, como tú, como cristiano, debes, posicionarte, financieramente, para lo que está, por suceder, y ya está sucediendo, y como, como motivarte, y como, prepararte, en lo que, está sucediendo, en tu nación, y en tu estado, en este país, entonces, la próxima semana, vamos a ver, como posicionarte, y que es lo que puedes hacer, ahora, muchos de ustedes, si, si te pones a ver, qué es lo que está sucediendo, en las casas, y una explosión aquí, y una, y el valor, de las mismas, en ese aspecto, dinámico, te voy a mostrar, qué es lo que está sucediendo, quiero que estés preparado, para que, la, como esposa de Dios, pueda ser, un emprendedor, y comprender, lo que está sucediendo, y para dónde, nos está llevando Dios, entonces, muy bien, ponte de pie, y espero que no te estés, no te haya, desmotivado, pero oraré, que, las enfermedades espirituales, y las enfermedades financieras, sean rotas, en tu vida, y en donde quiera, que te encuentres, en el nombre de Jesucristo, entonces, te recuerdo, tú eres un heredero, y hay una herencia, que Jesucristo, ha compartido, y pagado por ti, y los gobernadores, y todas las tribulaciones, que están sucediendo, que te prepares, para una gran transferencia, que está pasando, ahora, ahora, que estés, en la presencia de Dios, y que no, 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 pierdamos, la sal, de Dios, para poder, proyectar, santidad, y traer luz, en cualquier lugar, donde vayas, debes de ser, intencional, en cuanto, a la vida espiritual, y tener una prioridad, para poder, pedirle a Dios, que encuentres tiempo, para adorar, para poder, inclinarte, en su palabra, él conoce, cada, lo que haces diariamente, no te va a pedir, algo que no puedas, tú proveer, pero él te dará, la gracia, para mostrarte, los tiempos, y los momentos, en donde, esos, esas cosas, están disponibles, debes de darte cuenta, que es nuestra responsabilidad, como cristianos, que eres, que somos los grandes, influenciadores, de las naciones, no los demócratas, no los republicanos, ni los políticos, es tú y yo, y tenemos, esa responsabilidad, para que él, nos dé la gracia, y creo, que está sucediendo, entonces, padre, te damos gracias, por el gran cuerpo de Dios, que se reunió, el día de hoy, y te pido, en el nombre de Jesús, que soberanamente, a través de tu espíritu, que, tú, nos, nos remarques, que somos herederos, herederos en ti, que tú traerás a alguien, en nuestros corazones, que habrá, que se abrieran sus corazones, para transferir, la sabiduría, en sus vidas, transferirlos, en ellos, en el nombre de Jesús, yo oro, que, que va a ser, va a traer, al unísono, una transferencia, en nuestros corazones, en cada uno, de los cristianos, oro, en el nombre de Jesús, Padre, que tú continúas, trayendo sal, en nuestras vidas, que reconoceremos, nuestras prioridades, y que eres tú, y tu reino, oro Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos, ayudarás, a ser buenos, administradores, de los recursos, que nos has dado, en el nombre de Jesús, que tú nos equiparás, con gran fe, y con gran confianza, y al último Dios, oro, por aquellas, muertes inocentes, que suceden, aquí, y en el mundo, te pedimos, de rodillas, que tú, a través de tu, mano santa, y tu espíritu, comenzarás, a empezar, y tocar los corazones, de no solamente, la gente, en los lugares altos, pero las mujeres, que tienen, un libre albedrío, de elección, para ver el valor, en esa vida, que se ha dado a ti, para que toques, sus corazones, y a través, de un gran avivamiento, que tomará lugar, en este mundo, que vendremos, en unidad, y entendimiento, de tu soberanía, como Jesucristo, yo declaro, o una bendición, para aquellos, que están escuchando, y viendo, te amamos, y te extrañamos, en el nombre, de Jesucristo, amén.